La convocatoria fue muy buena, hubo más de 400 inscriptos, que eso está muy bueno, porque se ve que hay mucha gente interesada de todas las edades, desde niños hasta gente grande, adulta. Y bueno, como hubo tanta convocatoria, lo que se decidió es abrir un horario más originalmente. El horario iba a ser los lunes y miércoles a las 7 de la tarde, y se decidió abrir un horario más a las 5 de la tarde. Es una hora y media, de 5 a 6 y media, y el otro horario de 7 a 8 y media. Y decidimos dividirlo por edades, así manejaba yo un poco mejor el tema de los grupos, porque por ahí es más fácil agruparlo por edades. El tipo de yoga que se está dando es el yoga yengar, que se usa bastante como yoga terapéutico también, justamente por lo que vos decías, que se usan elementos, ladrillas, mantas, cinturones, que todo esto permite que pueda cualquier persona pueda venir a yoga. Sillas también se usan para ir pudiendo corregir las posturas. Y hace mucho énfasis en la alineación de la columna, de la cadera, se da mucha importancia a eso. La gente creo que se ha aprendido, que les ha gustado. Por ahí es muy personal, yo creo, el yoga. Uno por ahí engancha, hay varias ramas en el yoga, entonces por ahí uno se siente cómodo con algunos tipos de yoga y otros con otros, pero este es como uno bastante básico, que justamente al tener los elementos y todo esto, puede ser para cualquier persona. ¿Hay intenciones de que se pueda continuar con estos talleres de yoga? Es la idea, que se haga anual, si se puede, bueno, es algo que se tiene que conversar, pero sí, la idea es seguirlo anualmente al taller. El taller finaliza el 29 de febrero, el sábado 29, lo hacemos en la última clase en la Plaza de Santa Lucía, ahí finalizaría el taller y bueno, esperemos que retomar el resto del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!